Al ejército nos fuimos, Federico, Luis y yo Y uno de los tres pasamos, por defecto nos falló Federico por pies planos, y Luis por asma bronquial Y a mí solo me encontraron, una cruda realidad En la sangre un 99% de alcohol Y un 92% también de colesterol Como mil quinientas veinte piedras en cada riñón Y uno tres o cuatro litros de agua en cada pulmón En la sangre un 99% de alcohol Y un 92% también de colesterol Como mil quinientas veinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Salud Nazarovia Prost Salute Al ejército nos fuimos, Federico, Luis y yo Y uno de los tres pasamos, por defecto nos falló Federico por pies planos, y Luis por asma bronquial Y a mí solo me encontraron, una cruda realidad En la sangre un 99% de alcohol Y un 92% también de colesterol Como mil quinientas veinte piedras en cada riñón Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Que no me quiso el ejército, porque me falta salud Y ahora la vida la paso yo, siempre diciendo ¡Salud! Que no me quiso el ejército, porque me falta salud Y ahora la vida la paso yo, siempre diciendo salud Salute 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 ¡Muito obrigado! Salud r Nations Prost Nazarovia LAZAROBIA CHEERS CHEERS LA CABA LA CABA LA CABA Gracias por ver el video.